Muy buenas tardes, muy buenas tardes para todos y para todas, sean cordialmente bienvenidos al programa Conectando con tu Ser. Yo soy Sergio Flores Favila y en esta tarde te doy la más cordial de las bienvenidas. Yo me pongo a tu disposición, a tus órdenes, para cualquier consulta terapéutica, cualquier acompañamiento psicoemocional. Me puedes contactar a través de mis redes sociales, en Facebook, en Instagram y también en TikTok. Estamos como Sergio Flores Favila y me puedes mandar un mensajito, me puedes enviar alguna pregunta, alguna inquietud que surja para contigo. Si requieres de un acompañamiento psicoemocional, con mucho gusto te puedo apoyar. En esta tarde vamos a tener un programa, considero, hemos estado en los programas anteriores, hablando de la importancia y de utilizar las herramientas que de manera muy puntual nos hacen la invitación para muchos de nosotros para generar y crear nuestra propia realidad, en el momento en que nosotros a través de este caminar a lo largo de nuestras propias vidas, utilizando los recursos terapéuticos, ahora echando mano de los recursos iniciáticos, pues hemos conjugado estas dos vertientes para generar la propia realidad, dejando de lado el poderío que durante mucho tiempo se le ha dado a los paradigmas imperantes de la vieja era y que, bueno, pues en este momento estamos en un camino, estamos en un proceso para adquirir una conciencia más elevada, para tener lo que hoy conocemos como un despertar del espíritu, un avivamiento espiritual y, por supuesto, utilizar los recursos que hoy están a nuestro alcance para refinar nuestra energía. Y entonces, en la medida en la que hemos podido entender estos principios espirituales, estas herramientas, esta guía de esta enseñanza, pues vamos practicando sobre la marcha, distando mucho de ser grandes, vamos, expertos en la materia, pero que hoy estamos haciendo nuestros primeros esfuerzos conscientes para utilizar estos recursos y entonces manifestar, plasmar lo que para muchísima gente, inclusive para nosotros mismos, pues ha sido un poquito incrédulo, ¿verdad? De acuerdo a nuestra programación, nosotros pensamos, lo comentaba por ahí con alguien el día de ayer, que nosotros nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos reproducimos y morimos. Y pensamos que solamente es eso a lo que venimos a este plano terrenal, por azares del destino, por una unión a través de un acto donde se comparten células, me refiero a esta unión entre papá y mamá y que ese resultado somos tú y yo, y que de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a nuestras creencias, de acuerdo a nuestras costumbres, de acuerdo a la formación, a la educación, a la religiosidad, a la cultura, a la zona geográfica, vamos desarrollándonos de acuerdo a una ideología, de acuerdo a una costumbre, de acuerdo a una creencia y muy pocas ocasiones nos atrevemos a salir de ese contexto, salir de ese escenario, porque, insisto, hemos observado en lo que tiene que ver con, por ejemplo, con las lealtades familiares, que si alguien de un círculo familiar, de un contexto genealógico, se atreve a salir de ese círculo, de ese redil, vamos a decirlo así, pareciera que está traicionando a lo que es la esencia familiar, al sistema familiar, por muchas circunstancias, por muchos factores que acá les hemos nombrado, choques conscientes, quiebres emocionales, situaciones que te han llevado al extremo, muchas veces las hemos mencionado, la pérdida de un familiar, alguna situación de salud, la ruptura de alguna relación amorosa, situaciones que por lo regular te sacuden y nos ha tocado vivir este tipo de situaciones, en donde justamente esos son los factores que determinan que tú y yo nos atrevamos a salir del contexto, a salir de esta vieja costumbre, porque si no suceden ese tipo de cosas, difícilmente nos atrevemos a movernos despacio, nos atrevemos a salir de una rutina, de una situación en algún momento cotidiana, ordinaria, y entonces seguimos ahí y de repente pues vamos viendo algunos resultados muy escuetos, de repente hay ciertos destellos en donde todo lo que tú has pensado, todo lo que tú has planeado, planificado, todos los proyectos que tú has generado, al menos en tu mente, pues de repente hay rachitas como una sensación de que todo va marchando bien, parece que todo va mejorando y hay una situación que de repente, ante la proximidad de un buen resultado, algo sucede, algo se presenta y otra vez, se te derrumba ese plan, se te derrumba el negocio, la relación, la familiaridad, la unión con tus padres, todo lo que tú en algún momento pudieras estar emprendiendo, pues se viene para abajo, situaciones de salud, estás a punto de concretar el negocio de tu vida y reitero, algo sucede, algo sucede. Hace dos programas hablábamos acerca de limpiar todo lo que generamos a nivel mental, el programa se tituló Limpiando el basurero mental, donde recordamos como es muy importante que nosotros podamos concientizar cuáles son los ideales que nosotros tenemos, ese surgimiento de ideas, de creencias, el caos justamente, el caos mental, que muchas veces es una mezcolanza de factores, de maneras de pensar, proyecciones, todo lo que tenemos programado acá, en nuestra mente, en nuestra psique, eso es lo que va determinando, qué pensamientos vamos generando, ante una situación determinada, ante el desarrollo, ante tu propio desarrollo como persona, mucho tiene que ver lo que tú piensas de ti, muchísimo poder es el que tiene nuestra mente y que todo lo que se genera en nuestra mente, pues a eso es a lo que nosotros empoderamos, el poder mental y que hemos escuchado inclusive y hemos visto estadísticas de estudios que han hecho y por lo regular lo que se comenta es que nosotros en nuestra calidad de humanos, de ser humanos, utilizamos sólo el 10% de nuestra capacidad mental y que por lo programado, por lo regular, estamos generando pensamientos fatalistas, pensamientos adversos, donde cuando se presenta la oportunidad de algo, pareciera pensar no la voy a hacer, no me va a ir bien, también siempre estamos poniendo un sinfín de obstáculos a nivel mental y que justamente por ese poder de atracción que nosotros poseemos, lo creas o no, consciente o inconsciente, ese poder está, está en ti y está en mí, entonces en aquel programa ubicábamos esa parte, hace ocho días hablamos acerca de la llave que abre los caminos, la llave que abre las puertas para caminar los caminos y que justamente es un seguimiento, es una continuidad, nuestro pensamiento, hace ocho días hablamos del bendito poder de la palabra, donde justamente ubicamos, referimos que a veces por la costumbre manifestamos cosas con la palabra y no nos damos cuenta en estos momentos, en esta actualidad, el universo se mueve a través del sonido, a través del logos y nosotros la generación o a través de lo cual generamos sonido, pues es a través de las palabras, las palabras que tú y yo emitimos tienen una vibración, tienen un poder vibratorio precisamente, una resonancia a nivel vibración, que es la que mueve los hilos para generar y manifestar tu realidad y la mía. Más allá de lo que recientemente escuchamos, sobre todo en las redes sociales, donde comúnmente se nos invita a decretar, a manifestar la frase del día, en muchas estaciones de radio aquí en México escuchamos con frecuencia ese tipo de invitaciones que se nos hacen y que tú te manifiestes como una persona triunfadora, exitosa, que tú manifiestes estas cuestiones alrededor de tu salud, donde tú te declares sano, inclusive, bueno eso sí lo practico yo, esto lo pudimos aprender y sustraer desde esta corriente metafísica, donde nos dimos la oportunidad inclusive de leer a la maestra Connie Méndez de esa frase tan poderosa como es el yo soy, que inclusive en la historia hemos leído, hemos escuchado que el maestro Jesús, Jesús el Cristo, Jesús el Mago manifestaba eso, yo soy el que yo soy. Y entonces sí, por supuesto, que es importante, y recapitulando, pensamiento, palabra, el poder de tu palabra, el poder de la palabra, y ubicábamos inclusive un extracto ahí de la Sagrada Escritura donde mencionábamos que en el inicio todo era el caos y por lo regular eso también sucede en nosotros. Ubicábamos que en la formación del universo y en el principio todo era el caos y entonces Dios dijo, y Dios al manifestar, y Dios dijo, pues es evidente, de acuerdo a nuestro entender, que Dios manifestó con su palabra, con su palabra ordenó. Le decía yo a esta persona con la que estuvimos platicando el día de ayer, de que es importante que el día de hoy tú y yo no estemos en una posición de pedir. Si nos referimos desde el paradigma religioso, justamente la religión, eso es lo que nos ha dogmatizado, nos ha enseñado, nos ha programado precisamente, de estar en el pedimento y pedirle a Dios y solicitarle el milagro, solicitarle que mi muchacho, mi muchacha ya enderezca el rumbo, que mi marido, que mi mujer, que mi trabajo, que mis padres, que el jefe, que el gobierno. Siempre estamos en una posición de pedir. Y entonces, pues obviamente eso, yo inclusive en muchos espacios que me toca compartir, yo siempre les he dicho, imagínate tú en tu posición como padre de familia, que tus hijos solamente te estén pide y pide y pide y pide y pide y pide. Diríamos, bueno, pues que no saben otra, pinches hijos, donde solamente saben pedir. Y un poquillo ahí, como a tono de broma, de guasa, pues le decía yo a esta chica, imagínate que tus hijos así estén, ¿qué te producirían? Y entonces dice, no, pues un enorme fastidio. Bueno, pues yo me imagino que así Dios. Y ojo, o sea, estoy solamente exponiendo una idea que a mí en ese momento me llega a la cabeza. Porque normalmente nosotros dudamos mucho de nuestro poderío que nosotros tenemos y ubicábamos también la parte lúcida, la parte de la luz, la parte del derecho divino, de la gracia, somos agraciados. Inclusive manifestamos en el programa anterior una frase que en algún momento se nos ha ubicado, se nos ha dicho a través de varias culturas, a través de varias vertientes, cuando se nos dijo que nosotros somos dioses, pero lo hemos olvidado. Sois dioses, pero lo habéis olvidado. Y obviamente el paradigma religioso nos pone en total separación con eso. Nos han mencionado con frecuencia de que pues Dios está allá, hasta allá arriba, bien lejotes, en las alturas. Y que para que nosotros lleguemos a Dios nos tenemos que ganar el derecho, ¿sí? A entrar al reino de los cielos. Así es que niño, niña, que tú me estás viendo, niño, niña de 30, 40, 50 años, es importante que te portes bien. Porque si no, no vas a tener derecho a ganarte el reino de los cielos. Hemos comentado que pues la religión es muy dogmática, es así como muy lineal y tienes que hacer esto y te tienes que comportar así y debes de hacer esto y no debes de hacer aquello. O sea, otra vez el paradigma de la religión es el que nos dicta lo que se debe y no se debe de hacer. Porque si tú haces algo que no se debe de hacer, entonces se manifiesta todavía más el distanciamiento entre tú y tu divinidad, la parte divina, la parte de Dios. ¿Sí? Ojo, ¿eh? No, en ningún momento estamos hablando de religión, estamos tratando de ampliar esos criterios de ir más allá de lo que a ti y a mí en algún momento de nuestras vidas nos enseñaron. Yo sé que para muchos de nosotros, incluyéndome a mí, incluyéndome a mí, sin ser un ferviente feligrés religioso, no, pero ha habido una constante desde que yo era un niño por esas ideas, ¿no? Ya sabes, el discurso de los papás, pórtate bien, porque si no te va a castigar Dios y tienes que hacer esto y obedece a tus padres y luego, si fuera poco, pues ahí el famosísimo decálogo pues lo reafirma, ¿no? Y luego los que fuimos al culto religioso, pues todavía más, ¿no? Pero gracias a estos benditos choques conscientes, gracias a estos quiebres emocionales en donde tú y yo la hemos vivido de la forma en la que la hemos vivido y que pareciera que en algún momento tú y yo dijimos esto es una pinche desgracia, ya no puedo más, ya no me aguanto, la vida se ha ensañado conmigo, bueno, creo que Dios ni existe porque si Dios existiera no permitiría que esto me estuviera sucediendo, bueno, pues hoy da gracias, hoy agradece porque todas estas circunstancias que tú y yo hemos vivido son los que no, son las circunstancias que nos han permitido tomar la llave, abrir la puerta e iniciar el caminar dentro del camino y haciendo referencia del programa de hace ocho días, pues es precisamente la llave que abre la puerta para caminar el camino y esa llave es tu palabra, por eso es muy importante que tú y yo el día de hoy sobre todo si tú le das crédito a esta información, a esto que hoy te estoy compartiendo es importante que hoy tú cuides tu palabra, que tú tengas una conciencia de lo que vas a decir, que no solamente hablas a, que no solamente hables a tontas y a locas porque pues es broma, porque, qué va a pasar, no, pues sí, sí pasa, si no teniendo conciencia suceden cosas, cuando tú empiezas a tener conciencia justamente, pues ya eres consciente, ya no te puedes hacer tonto, mi querido Sergio, ya no te puedes hacer guaje, dirían en el pueblo, sí, y hoy tienes conciencia de lo que tú pienses y lo manifiestes, lo empoderes con tu palabra, eso va a contribuir para que hoy tú generes tu propia realidad, pero hay un tercer factor que es muy importante, por eso el programa de hoy decidimos titularlo la magia de expresar lo que sentimos y aquí es donde el poder de los sentimientos, de las emociones, entran al escenario, ya ubicamos pensamiento, palabra y ahora es emoción, y hoy hemos por todo este camino que hemos recorrido, a veces chueco, a veces derecho, a veces en subida, a veces en bajada, en ocasiones en plano, pero pues nos ha tocado a cada uno de nosotros recorrer tu propio camino, si tú tienes 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80 años, pues te ha tocado caminar tu propio camino a lo largo de ese tiempo y entonces tú podrás dar muestra, puedes compartir la evidencia de todo lo que has tenido que vivir y que a través de este camino hoy tenemos conciencia y esto dicho por la, por la, por el paradigma de la ciencia alrededor de la media, a través de la medicina donde pues los médicos hoy hay, hoy han tenido que aceptar que en gran medida el estado de salud de una persona en gran medida depende del estado emocional y para crear nuestra propia realidad por supuesto que las emociones y los sentimientos el sentir y la emoción tienen una gran importancia yo puedo yo puedo generar un pensamiento por ejemplo no sé tener un carro del año una camioneta del año así yo la visualizo en mi mente el color el modelo la marca y hago un mapa mental por decirlo de alguna manera y yo inclusive ahorita te invito a que hagas ese ejercicio tú imagínate algo que tú quieras yo pensé en una camioneta tú puedes pensar en una casa en un negocio en un terreno tu salud el que tus hijos sean personas productivas que sean exitosos en la vida que tú tengas que tú goces de una salud excepcional que tu relación con tus padres con tus hermanos con tu compañero tu compañera de vida que tu negocio o sea todo absolutamente todo lo que para ti el día de hoy tú consideres que es importante visualízalo mentalízalo haz arma un mapa mental y entonces una vez que tienes esa imagen clara en tu pensamiento si obviamente hay ocasiones en que vas a generar también pensamientos por lo programado no otra vez comentarlo no la voy a hacer creo que no es para mí yo no soy lo suficientemente importante pasa como cuando alguien que te gusta ubicándote en esos años en donde tal vez pues tú fuiste pretendida y a lo mejor tuviste ahí un par de pretendientes y a lo mejor tú tenías el deseo de relacionarte con alguien y de inmediato en tu pensamiento se apareció la imagen de que pues la otra chica estaba más guapa y que tenía mejores calificaciones y que tenía una vestimenta más presentable a la tuya y entonces en ese momento tú mismo tú misma dejaste de lado esa posibilidad porque aquí ya empezaste a armar el escenario de verdad todas todas estas situaciones suceden mira yo te comparto rápido en algún momento tuvimos la oportunidad de adquirir un crédito hipotecario que ese crédito pues estaba programado en ese tiempo en ese tiempo este lineal que al transcurrir después de 30 años ese crédito iba a pues a a quedar total y absolutamente pagado pero en el pensamiento de tu servidor siempre estuvo un deseo muy 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 presente en todo momento una intención donde yo siempre manifestaba este pagar la casa y pagar la casa y pagar la casa y yo inclusive a los miembros de mi familia durante mucho tiempo les dije mira en el momento en que logremos pagar el último centavo de ese crédito hipotecario las cosas van a cambiar claro yo hice un mapa de eso y a final de cuentas las cosas si cambiaron tal vez muchas cosas no cambiaron de acuerdo a lo que yo pretendía y tal vez en este momento me podrías comentar inclusive oye pero pues a ver entonces eso tiene una contradicción no es congruente lo que me estás diciendo porque yo insisto yo dije en el momento en el que pagamos en el que paguemos la casa muchas cosas van a cambiar inclusive llegué a manifestar vamos a ser bien felices lo que yo no contaba era que ahí estamos el universo precisamente tenía preparadas otras cosas para cada miembro integrante de esta familia pero pero a lo que quiero a donde quiero ir es a que yo generé ese pensamiento lo manifesté lo empoderé con mi palabra y yo constantemente estuve diciendo con con la palabra y vamos a pagar la casa y estamos participando en estos sistemas de ahorro y vendíamos una cosa y vendíamos otra cosa o sea y mira que en aquel tiempo sinceramente yo era un total ignorante de estas cosas que hoy empezamos a a practicar al menos tenemos el conocimiento la información si se nos está dando una enseñanza y que y que gracias a eso se va haciendo consciente entonces hoy con mayor razón en aquel tiempo sin saberlo ya nosotros generábamos si una magia una magia entre la combinación del pensamiento de la palabra y de la emoción y llevarlo a la acción ahí se gestaban si los primeros brotes de magia si y déjame decirte que no hubo así una gran necesidad porque a lo mejor desde el hemisferio izquierdo lo que estaríamos pensando en este momento ah bueno Sergio pues es que si tú trabajaste arduamente y si tú en todo momento este noche noche y día noche y día mañana tarde y noche ahí en la chamba y duro la verdad es que no sucedió así y sin embargo hubo circunstancias que en algún momento se combinaron a raíz de nosotros o bueno en mi caso no puedo hablar por los por los demás miembros de la familia pero en mi caso si estuvo muy muy constantemente ese pensamiento de liquidar nuestra nuestra vamos pagar el el crédito hipotecario lo manifestamos en muchos momentos inclusive si empezamos a generar ese ese sentir y aquí es donde donde cobra importancia el programa del día de hoy cuando tú generas un pensamiento lo manifiestas con tu palabra que empiezas a sentir y yo me voy a referir a que la emoción se manifiesta como por ejemplo cuando tú sientes ese mariposeo en el estómago ante una situación determinada hay algo que se mueve en la parte visceral que es donde justamente se van se arraigan las emociones ahí es en esa en esa parte del plexus del plexus solar ahí es donde este a veces la gente piensa no pues es que son dolores que van al corazón y es en el corazón donde se manifiestan los sentidos o sea me refiero el sentir no es en la parte del vientre ahí en la parte visceral donde justamente cuando las cosas no van como tú quieres no salen como tú las estás planeando justamente ahí se manifiesta lo que en muchos momentos hemos conocido como el entripado y ahí es donde justamente le tenemos que dar continuidad que estoy pensando que estoy hablando y que estoy sintiendo con respecto a eso que pensé y que manifesté porque hay ocasiones en que yo puedo generar el pensamiento de algo y lo puedo expresar pero pero no va no va con esa dosis de decir a ver siéntelo o sea resuena con eso que tú el día de hoy estás tratando de generar como realidad una relación un trabajo la adquisición de algo o sea conecta con eso siéntelo obviamente el sentir no lo tendríamos que hacer desde la obligación desde el deber o del tener que no 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 eso eso inclusive se puede manifestar así meramente en que conectes y resuenes con eso cuando estás en una charla justamente y que estás muy muy adentrado que te pareciera interesante lo que se está manifestando lo que se está escuchando si estás viendo una película inclusive te metes de lleno a la película te conectas y resuenas con la temática de la película con el personaje de la película y empiezas a sentir inclusive tanto es tu sentir que en ocasiones tal vez te sientes identificado te sientes reflejado con la historia de la película que hay ocasiones en que empiezas a llorar y luego los que están a tu alrededor se te quedan viendo y como si llora ¿qué te pasa? no pues es que yo me puedo ver ahí o el muchacho besó a la muchacha así con ese con esa exquisitez lo romántico o inclusive los que nos gustan las películas de acción y estamos al borde de la buta eso es manifestar o eso es darle darle apertura al sentir a las emociones y esto obviamente también lo podemos observar a la hora de relacionarnos con las personas cuando hay un evento cuando hay una situación por ejemplo tienes una discusión con algún compañero en tu trabajo y a lo mejor en una reacción muy impulsiva pues así le avientas la mano para atrás y lo mandas al diablo y tú te vas de ahí pero esa situación ¿qué te produjo a ti? emocionalmente ¿qué te produjo? lo que comúnmente decimos en estos ambientes muy gruperos ¿qué te movió de esa situación? ¿qué te detonó emocionalmente ¿qué te detonó? si fue un golpe de tristeza de enojo de resentimiento ¿qué herida? ¿qué huella de la infancia? si es que no has trascendido al 100% si no has sanado esas huellas de la infancia ¿qué brotó en ese momento? ¿qué emoción te causó? y eso eso también es fundamental a la hora por ejemplo en el que tal vez tú tengas el deseo de generar una relación con alguien una relación de noviazgo una relación de amistad tú tendrás que observar cada que inicies un proyecto una relación cada que inicies por ejemplo tu labor en un nuevo en un nuevo trabajo si tú insisto poniendo como por ejemplo una vez más la adquisición de un carro de un departamento de una casa importante que tú observes qué emoción en ese momento embarga en ti lo que nos han ubicado en la enseñanza desde dónde haces eso qué te mueve para hacer lo que pretendes hacer qué te mueve para decir lo que dices desde dónde lo dices desde el amor desde la comprensión desde la empatía desde el acompañamiento o lo haces con el único fin de saciar la demanda de tu ego a través de esa emoción y lo único que haces es vertir palabras altisonantes tener actitudes arrogantes soberbias controladoras situaciones en donde se manifiesta pues un comportamiento hostil y entonces tú podrás mirar que tu estado emocional en relación a eso que dijiste que hiciste a la actitud que tuviste muchas veces es insisto impulsada por tu ego por mi ego porque en realidad lo que lo que pretendes cuando tú te comportas de esa manera pues es chingar al prójimo es chingar al de al lado a tu compañero a tu compañera a tu hijo a tu padre a tu madre o sea a todas las circunstancias personas que están a tu alrededor ¿por qué? esto sucede porque tal vez en este momento tú estás en una condición emocional muy alterada tú obsérvate y observa inclusive a los que están a tu alrededor tú observa a tus compañeros de trabajo cuando se presentan el lunes y tienen que entrar a las 7 de la mañana y que tal vez se aventaron una guarapeta de fin de semana se la pusieron desde el viernes se la siguieron el sábado y el domingo todavía pues ahí la desvelada la mal comida si tuvieron ingestas de alcohol en exceso esa persona normalmente se presenta un lunes a trabajar a las 7 de la mañana y va de malas va con una flojerota un estado anímico por los suelos bueno no solamente trae una cruda física sino una cruda moral una cruda emocional y normalmente esa persona no va a rendir al menos en ese día no va a rendir inclusive se torna hostil el ambiente se empieza a pelear empieza a discutir empieza a echar culpas o sea lo que en la enseñanza se nos dice que es el combate hacia afuera y entonces en ese momento por mucha muy buena intención que tú tengas en tu pensamiento y lo manifestaste y voy a iniciar mi semana con todo y al 100% y para que se me haga se me aligere la chamba que crees ese estado emocional ese sentir en ese momento que inició tu semana el día lunes la inicias con el pie izquierdo ya de antemano te peleaste con tu compañero te peleaste con el de al lado en vez de salir de tu casa y despedirte amablemente amorosamente de tu compañera de tu compañero de vida les otorgaste a tus hijos pues no sé una palabra de buen ánimo que les vaya super hijos recuerden que ustedes son lo que más amo en esta vida no al contrario vas y los botas allí en la escuela y los traes jaloneando chingada madre y apúrenle ya se nos hizo tarde como muchas veces yo así entonces qué importante es observar cómo está tu estado de ánimo en qué en qué grado emocional te encuentras el día de hoy atiendes tus emociones mira que cuando se genera una emoción y no se trasciende no se habla por eso aquí manifestamos qué importante es expresar y qué importante es que a la hora de planificar algo estés en una estabilidad emocional que no te dejes llevar por el impulso del ego por el enojo por la rabia por el resentimiento por la conmiseración o del otro lado porque también cometemos el gravísimo error que pareciera que tenemos una buena rachita y pensamos que esa buena rachita va a durar toda la vida no creo que lo que primero tenemos que considerar es que la vida es un sub y bajas y a lo mejor hoy te está yendo bien y enhorabuena qué chingón que hoy estás en un estado de confort estás en un estado cómodo yo le decía a alguien hoy en la mañana disfrútalo aprovechalo sácale jugo a eso pero considera si así dura por los siglos de los siglos enhorabuena y es más hasta así voy a generar envidia pero normalmente la vida no es así tú y yo somos fieles testigos de ello si te fue bien en tu infancia si creciste alrededor de esos pilares de esos referentes donde mamá se hizo responsable de lo que le correspondía papá también se hizo responsable de lo que a él le tocó bueno pues tú también medianamente aprovechaste la oportunidad académica que se te dio jugaste en tu infancia con tus juguetes que te trajeron los reyes magos etcétera qué bueno pero pero tú date cuenta tú vas tú vas caminando tu camino en la vida y a veces te encuentras por situaciones adversas en donde muchas veces nos preguntamos puta y qué pasó si todo iba bien todo estaba saliendo a la perfección mi vida era como miel sobre hojuelas todo todo marchaba sobre ruedas así bien bonito económicamente yo gozaba de salud mi relación mi relación con la mamá de mis hijos estaba chingona qué pasó qué sucedió en qué momento no nos dimos cuenta y boom aquello que 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 se manifestaba así que todo iba sobre nubes así color de rosa chíngalo paz qué pasó la familia enferma el papá enferma la mamá la relación las finanzas el trabajo el negocio se viene para qué pasó si todo iba bien señor plata hace ocho años íbamos viento en popa qué pasó obviamente si tú y yo no tenemos esa ocupación esa responsabilidad de atendernos emocionalmente a la hora de tomar decisiones lo que luego decimos tomas las decisiones con las patas mi Sergio alrededor del impulso te encabronas te encabritas mandas a todo mundo a la fregada y qué crees tomas decisiones aceleradas impensadas con una inestabilidad emocional y qué crees mi Sergio luego ahí andas pidiendo perdón con la cola entre los con la cola entre las patas dijo mamá que siempre no por eso es bien importante cuál es mi estado emocional cómo lo estoy atendiendo de qué me estoy haciendo responsable tomo terapia voy al grupo voy a la enseñanza este voy a un encuentro de sanación voy a una avanzada en estas en estas filas de los grupos de cuarto y quinto paso o sea algo 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 tienes que hacer si tú eres de las personas como yo en algún momento que pensabas que te la podías llevar solo y que solamente con tu limitado limitado poder mental con tu limitada lógica donde normalmente el único hemisferio que has utilizado para generar tu vida ha sido el izquierdo déjame decirte que tarde o temprano va a colapsar tarde o temprano yo no conozco a ninguna persona que a lo largo de su vida haya estado así mira chingón en todo momento ni un no ni un sí siempre con una estabilidad económica con una estabilidad de salud con una estabilidad en sus relaciones digo como le haces mi buen Damián porque yo no puedo como le haces señor Javier Plata porque yo no puedo y estamos en la jugada estamos constantemente si no vamos a un evento vamos allí vamos allá e inclusive hasta tenemos ese contacto con las con las benditas plantas de poder como si las propias plantas de poder fueran las que nos van a resolver siendo que solamente el rapecito la ayahuasca el cambo ahora el el peyote que estamos ahí haciendo un poquito el contacto con él llegó a nosotros el abuelito peyote todavía no te puedo manifestar esa experiencia porque hay que entrarle ahí con mucho respeto con mucho cuidado no sabemos que portales podemos abrir y por eso mismo te digo cuida tu palabra porque tu mente conjugada con tu palabra y con tus emociones eso abre los caminos eso abre el portal para que tú y yo generemos nuestra propia realidad y nada más para retomar en algún momento cuando yo generé el pensamiento de pagar mi casa cuando yo lo manifesté cuando yo lo sentí el universo dijo órale güey concedido y se manifestaron un sinfín de circunstancias que yo ni me imaginé pudieran haber resultado mira que de igual manera si en algún momento en tu vida al inicio de tu vida ha sido cuesta hacia arriba ha sido nadar contra corriente donde parecería que todas las circunstancias te juegan en contra son adversas a tu vida porque quedaste huérfano o huérfana de madre o de padre te abandonaron fuiste adoptado creciste en una pobreza extrema tranquilo tranquila todo puede cambiar dice una música medicina y todo va a cambiar si obviamente tú tienes y yo tengo que hacer que sucedan las cosas porque también conocemos a mucha gente que está en la pedidera yo tengo por ahí mucha familia que ellos pensaban que nada más con danzar mi querido Javier Plata con danzar y ahí estaban en la pedidera y la alabanza y danzar y noche y día y qué crees ya el pastor trascendió y pues pareciera que ellos ahí siguen en su misma dinámica no basta hay una rolita de música cumbia salsa guaracha de antaño que se llama no basta rezar en los por ahí de los que serían finales de los ochentas principios de los noventas me tocó bailar esa esa rolita no 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 basta rezar hacen falta muchas cosas para conseguir la paz no 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 basta rezar si entonces es importante que hoy sincronicemos pongamos 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 en esa misma dirección lo que tú estás pensando lo que tú estás hablando y lo que tú estás sintiendo mira que en el momento en el que haces e inicias un emprendimiento de algo mucho tiene que ver si va a determinar el éxito o lo contrario de ese emprendimiento de esa relación de esa generación de negocio tu estado emocional y ahí es donde te insisto esa es una responsabilidad que tú y yo tenemos sobre todo los que hoy estamos acá en estos caminos que son caminos a veces que no cualquiera no cualquiera se atreve a caminar porque son caminos que constantemente te vas a enfrentar a cosas que te van a salir al cruce obstáculos situaciones por eso insisto a veces la gente sentimos mucha frustración porque pues ya ya estábamos sobres no pues ya ya está esto ya este arroz ya se coció y resulta que que crees y obviamente esto también tiene mucho que ver por cosas que tal vez tú y yo no hemos trascendido porque es que en un momento que estás a punto de tocar la cúspide de llegar y hacer cumbre en la montaña de la vida algo sucede y pareciera que en ocasiones tú mismo te metes el pie tú mismo te tropiezas tú mismo te generas una enfermedad tú mismo te generas una ruptura de cualquier índole a eso se llama a eso se le llama autosabotaje y entonces una vez más nos tendríamos que meter a analizar a ver qué chingados pasó contigo mi Sergio porque si 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 estabas a punto de lograr lo que tú te habías propuesto lo que habías generado en tu mente lo que habías manifestado con tu palabra y ya pareciera que había aquí un sentir donde si me resuena y si hago clic con esto y si hago match con esto qué pasó cuál era tu estado emocional en ese momento inclusive yo todavía hasta me voy más atrás le digo a la gente a la que acompaño tú tú tienes idea en algún momento tú tienes idea de cuál fue el estado emocional de tu mamá y de tu papá en el momento de tu concepción pero eso qué tiene que ver claro que tiene mucho que ver qué emoción qué sentimiento qué estado de ánimo si había depresión si había buena estima si habría gusto si había tristeza si tu papá y tu mamá se casaron porque estaban embarazados pues ya qué gorda ya nos ya nos comimos el pastel y pues ahora hay que darle ahora hay que chingarle así hijo de la ya que no y si efectivamente en el entrenamiento de coaching nos dije bueno ya que ahora que mi Sergio o sea ok ya sucedió esto pero ahora qué vas a hacer y por lo regular cuando operamos desde desde ese origen donde donde pareciera que las cosas las estamos haciendo a fuerza las estamos haciendo así como como por tener que hacerlas porque pues ahora resulta que que abuelita de Batman tenemos que hacer estas cosas ahí en ese momento dijo dijo Emanuel todo se derrumba todo se derrumba insisto es importante que hoy tú le inviertas no solamente a tu salud mental sino precisamente a sanar tu estado emocional si y por lo regular por lo regular aunque tú no quieras aunque tú estés pensando que pues lo que sucedió en el pasado ya pasó y que tú no tienes por qué regresar a tu pasado porque pues es reavivar es revivir es nuevamente detonar lo que según tu hemisferio izquierdo te estaba diciendo que ya habías trascendido pues qué crees que no dado tus resultados mi querido Sergio todavía hay cosas que están bien atoradas ahí contigo hay muchísimas cosas que no has trascendido mi hermano y que por eso constantemente no ahora sí ya me estoy relacionando con la buena y qué crees chíngalo otra vez y empiezas a generar una frustración de decir por qué otra vez o sea por qué luego a veces pensamos es que a mí me tocan puras locas no mi Sergio tú te generas eso qué cosas no has arreglado en tu interior qué cosas no has ordenado perdón o sea si me estoy riendo perdón pero pues es que sí ahí enfrente ustedes no lo ven pero hay un espejo y me reflejo ahí saludos a mi compa Rafa que hace bastante tiempo le decía yo oye mi Rafa por qué es que yo cuando salgo a compartir voy con todo el ánimo voy con así con la buena vibra y regreso todo madreado güey así me duele la cabeza me duele el estómago siento náuseas y me dice es que tú en algún momento pensabas que lo que tú ibas a expresar era para los de enfrente pero en realidad no güey en realidad todo esto es para ti mi Sergio cuando tú estabas pensando que ibas a ir a dar la clase y que ibas a dar la terapia para los de allá afuera era para ti sí por eso es que ahorita me río porque las cosas no me salen como yo quiero porque las cosas porque siento una enorme frustración cuando por más que intento y que intento y que intento vas obtengo el mismo resultado y reitero y reitero o sea así como no pues es que yo tengo mala suerte cancelado es un ejemplo que estoy poniendo hay mala suerte este nada me sale bien por más que me 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 así no me arremango las mangas y digo no ahora sí voy con todo y es la buena y ahora sí verdad de Dios verdad de Dios que ahora sí no y otra vez lo mismo y otra vez el mismo resultado y otra vez la misma frustración y otra vez el bajoneo emocional importantísimo ubicar desde dónde hago lo que hago qué es lo que me está moviendo venir aquí a compartir un programa contigo ¿por qué hago esto? por la fama prestigio poder por cámaras y micrófonos por la luz del reflector en algún momento tengo que ser honesto porque es lo que se me ha ubicado recientemente sé íntegro güey sé íntegro con tu palabra sé íntegro e impecable con tu palabra y hoy tengo que reconocer que inclusive en mis primeros años de los desfiles en el servicio así ese era mi estandarte aplauso reconocimiento reflector ¿sí? porque en mí pues había esos vacíos había esas carencias emocionales yo necesitaba mira otra vez ¿sí? en aquel momento colocado en una necesidad de que alguien más me reconociera de que alguien más me aplaudiera de que alguien más se fijara en mí de que alguien más creyera en mí saludo a mi coach deciré cuando me gritó así frente a mi cara y dije Sergio créetela pero no desde el ego papi ¿sí? inclusive acá también me han dicho mi querido Checo hay esto 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 mencionando hay como cuatro o cinco virtudes si las hay mi querido Checo pero pero todavía está usted muy contaminado todavía está muy sucio y ¿sabes qué? hoy he tenido que reconocer eso y el reconocer para una persona con demasiado ego soberbia vanidad arrogancia petulancia no estoy pasando lista nomás estoy mencionando como muchas veces yo he tenido que reconocer que esa densidad que esa enfermedad emocional existe en mí si ha existido en mí hoy me atrevo a pensar así con mucho temple con mucho cuidadito que hemos hemos disminuido un poquitín pero todavía hay mucho que limpiar todavía hay mucho basurero que limpiar acá arriba todavía hay muchas más puertas que abrir muchos caminos que recorrer y por supuesto todavía hay muchas cosas que expresar para vaciar ese cargamento emocional y entonces se manifieste la magia la magia para que lo que tú generes lo que tú digas lo que tú pienses lo que tú sientas si lo llevemos al terreno de la acción manifestar manifestar que se plasme que se materialice que no solamente se quede en un sueño guajiro que no solamente se quede en la ilusión obviamente para muchas personas esto que puedo que en esta tarde estamos compartiendo probablemente para muchas personas inclusive puedan manifestarse así muy en la lejanía como 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 incrédulo por eso inclusive recientemente nos han dicho hey utiliza más tu hemisferio derecho que empieces a hacer conexión si esa sincronía precisamente que tus sentidos tus cinco sentidos se vuelvan más fin más finitos más agudos si más sensibles que tengas una vista de águila que miras en lo que miras que no solamente sea el ver por ver no que miro detrás de eso dice por ahí una frasecita que el programa de los doce pasos si le permite a quien lo practica de manera concienzuda mirar por debajo de la superficie que el sentido del oído también se vaya transformando en un sentido más fino aprender a escuchar y eso es un gran paso que yo te sugiero cuando tú estés hablando escúchate qué es lo que dices cuando hablas qué es lo que hablas cuando hablas porque justamente insisto o sea si el poder mental si el poder alrededor de las emociones pero el poder de la palabra es muy muy poderoso valga la valga la frase el poder de la palabra es muy poderoso porque ese es el que abre las puertas ese es el que mueve los hilos sobre todo si en ti y en mí dejamos de lado el estar de pinches pedinches ya no pidas mi Sergio mejor ordena mejor si ten una palabra más fina y eso también se va logrando cuando yo escucho cuando hablo qué hablo qué digo en lo que hablo qué contenido los sonidos las palabras las letras que hay inclusive inclusive yo te invito a que tú puedas visualizar qué hay en tu nombre qué hay en tus apellidos qué hay en tu numerología en tu fecha de nacimiento tu día de nacimiento el mes de nacimiento el año de tu nacimiento resuena con esas cosas y ya una vez que logramos refinar nuestros cinco sentidos ahí se desarrolla todavía algo más fino que es el sexto sentido que es el sentido de la intuición así como como refinamos nuestro sentido de la vista nuestro sentido del oído nuestro sentido del olfato cuando dices esto me huele bien o esto no me huele bien si por ejemplo cuando saludas a una persona cuando estrechas la mano de una persona cuando te fundes en un abrazo ahí se sienten cosas se siente energía cuando saludas a una persona con la mano le estrechas la mano y la miras directamente a los ojos ahí tú puedes observar muchísimas cosas inclusive cuando ya tienes un desarrollo mayor de conciencia cuando estás ya en una vibración más alta inclusive visualizas y sabes que esa persona no traía una así una energía bien densa dices no espera me compadre hazte para allá hazte para allá ahí donde donde tú empiezas a despertar y a desarrollar ese instinto lo que empiezas a sentir qué sentiste cuando viste esa persona qué sentiste cuando la saludaste qué te movió emocionalmente y hay personas que por el contrario tú las abrazas y de verdad te transmiten una paz una tranquilidad hay una sensación de que en esos brazos de esa persona compartiendo contigo no te quieres ni mover se siente se percibe una sensación muy agradable y ahí es donde le damos cavidad para que después de haber desarrollado el sentido de la vista del oído del olfato del gusto del tacto desarrollamos el sentido de la intuición ante una situación determinada tu cuerpo es muy sabio y tu cuerpo se manifiesta a través de los pensamientos de las palabras de las emociones a través de la energía empiezas a sentir así como que ay wey si sentí un escalofrío luego estamos hablando de ciertas cosas que tienen o sea se mueve por eso insisto nosotros con la palabra movemos la energía bueno el maestro Jesús dijo si tú con tu palabra le dices a esa montaña que se mueva esa montaña se mueve pero desafortunadamente en esta actualidad nosotros si seguimos operando seguimos viviendo alrededor de solamente las ideas limitadas que desde que nos educaron a tus tatarabuelos a tus bisabuelos a tus abuelos a tus padres a nosotros y ahora nuestros hijos y pareciera que no hay no hay no hay una sacudida así que inste a las personas a ey muévete de ahí sal de ahí no puede ser posible que toda la vida estés viviendo como estás viviendo pues ya me acostumbré manita yo he escuchado a muchas personas que dicen así ya me cargó la fregada a estas alturas de mi vida pues ya que ya tengo 45 ya tengo 50 ya tengo 50 ey nunca es tarde hoy es un buen momento hoy es el día en el que tú puedes hacer una ruptura emocional hacer y enfrentar tú misma tú mismo tú misma tú tienes que hacer que ese choque emocional que ese choque consciente suceda tú tienes que arriesgarte y aventar la bomba pum para que explote y que y los resultados esos déjaselos al universo tú dile al universo el qué y el universo se encarga del cómo pero es importante que concientices sí que tú creas porque si tú lo crees lo creas que en la medida en la que pongas en la misma dirección tu pensamiento tu palabra tu emoción y entras a la acción en ese momento se produce la magia y en ese momento sale algo bien poderoso se manifiesta algo poderoso de ti llámale Dios energía divinidad ¿sí? llámale conciencia llámale gran espíritu llámale alma grande llámale plasma como tú lo quieras nombrar insisto tienes que pasar por muchos caminos tienes que pasar por muchos cuartos oscuros tienes que pasar y atravesar el desierto ¿qué ha sido doloroso? sí por supuesto que ha sido doloroso que cuando tenemos un choque consciente insisto se caen las vendas de los ojos y aterrizas a la realidad le decía por ahí a una pacientita el problema que usted está viviendo en su casa no tiene que ver con lo de afuera el problema se está generando dentro no me diga eso pues si antes vivíamos bien vivíamos en la negación vivíamos en la fantasía vivíamos en la ilusión y a veces inclusive las personas que más amamos entiéndase nuestros hijos son los que muchas veces juegan el papel de ovejas negras son los que juegan el papel así como los que los que le quitan no sé cómo se llama el seguro a la bomba a la granada a veces son los hijos que se atreven a quitarle el seguro a la granada y dijeras no pues lo avientan lejos no la dejan caer y entonces córrele sálvense quien pueda pero es que porque hiciste eso hijo porque muchas ocasiones dentro de nuestro árbol genealógico ya cada uno de nosotros traemos una misión y muchos tienen que vivir la de ovejas negras muchos tienen la función de tomar sus tijeras de pasto y romper la malla que encerraba a esas ovejas dentro del redil llamado familia alguien tiene que atreverse a romper esas cadenas que durante muchísimo tiempo por generaciones nos han tenido esclavizados desde la mente desde la palabra y desde las emociones muchísimas gracias muchísimas gracias a todos los que en esta tarde se conectan al programa conectando con tu ser te recuerdo tu servidor Sergio Flores Flores Favila terapeuta y facilitador psicoemocional si tú deseas un acompañamiento si tú deseas una atención terapéutica con mucho gusto te puedes poner en contacto conmigo ahí estoy en las redes sociales en facebook en tiktok y en instagram yo estoy como Sergio Flores Flores Favila me puedes mandar un mensajito vía messenger o en el whatsapp y bueno pues yo estoy en todo momento para acompañarte te recuerdo que el próximo lunes tenemos una cita aquí en el programa conectando con tu ser en punto de las 5 de la tarde yo me despido agradecido y diciéndote que si una palabra de lo que aquí se dijo te sirvió misión cumplida muchísimas gracias y muy buenas tardes a la banet radio presenta el taller sanando las heridas de tu infancia alguna vez has sentido que las heridas de tu infancia aún te persiguen rechazo abandono humillación traición injusticia esas cicatrices que nos marcan pero no estás solo puedes liberarte de esas heridas con más de 23 años de experiencia la psicóloga flor garcía y el experto javier plata están aquí para ayudarte es momento es momento de soltar el dolor dejar atrás las sombras de tu infancia y caminar hacia una nueva vida del 15 al 17 de noviembre en san martín de las pirámides teotihuacán vive la libertad emocional que mereces inscríbete hoy informes al 55 27 53 35 80 con javier plata con javier plata y y y y y y y